Pues la verdad es que sí, eh. Estoy aquí con dos cracks de los auténticos monstruos, Zidane y Sampaoli, para comentarles un poco el partido de ayer. Bueno, ¿cómo lo viste, Jorge? Bueno, pues la verdad es que estoy muy sorpresoso del equipo y seguiremos así con ilusión, luchando por la liga hasta el final. Bueno, declaraciones muy, muy interesantes, eh, sin duda. ¿Y tú cómo lo viste, Zidane? Bueno, pues yo soy muy orgulloso de mi equipo, tenemos que seguir así luchando con ilusión y vamos a luchar por la liga hasta el final. Sí, me copió mi declaración y políticamente, ¿correcte? Oye, 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 no, vamos a ver una cosa. Cuidado, compañeros, que aquí, como le dijeron a Maradona en su último análisis, la tensión está por las nubes, eh. Bueno, creo que hay solo una forma de solucionar esto y es... ¡Batalla de gallos! ¡Bacalá, bacalá! ¡Primeturro para la ciudad! ¡Vamos! ¡Batalla de gallos! San Paoli, últimamente te encuentras hasta la sopa, el otro día, por ejemplo, os echamos de la copa. Hoy fue otro partido que remontamos, así en la Supercopa y con gol de Sergio Ramos. En serio, me gusta Sevilla y su cultura flamenca, pero aún me gustó más el gol a Lopaninca. Está muy bien, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Tu ropa de San Paoli! Este Madrid enamora a hombres y mujeres, mérito del entrenador, Florentino Pérez. Hablando de Ramos, yo tengo una duda, ya sabe cuál es su portería, aún necesita ayuda. Si te da vergüenza, pues yo se lo pregunto, y le doy la gracia por dejarnos a un solo punto. Si, este es un punto, pero ten paciencia, que queda un partido aplazado y es contra Valencia. Récord histórico, 40 partidos sin partido, me dejé ganar porque ya estaba aburrido. Me grabé la batalla solo con mi voz, no necesito que me ayuden, Mateo Laos. Lo siento, pero esta batalla ya está resuelta. La ida la gano yo. Suerte para la vuelta.